Con motivo del fallecimiento de don Alberto Cañas Escalante, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica darán un vuelco a su programación. A partir de la próxima semana, del lunes 23 al viernes 27, estaremos recordando sus palabras y sus obras por Radio 870 UCR, Radio Universidad y Radio U. Recuerde sintonizarnos por las tres radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. En esta edición de Semanario Universidad, entérese de cómo desde el 2011 la Caja Costarricense de Seguro Social estaba enterada de la presunta estafa que estaba ocurriendo en el Hospital Calderón Guardia. Además, acompaña a nuestro envío especial a Río de Janeiro en una crónica que él nos escribe desde una de las favelas en esa ciudad. Y también lea el obituario que escribe el Semanario Universidad acerca de la muerte de don Alberto Cañas. Don Alberto Cañas, palabra del siglo XX. Esto y más en esta edición del Semanario Universidad.